Yo tengo el truco que te agarra, que te jala, que te suba y que te baja, que te amara y que te encaja y espanta las cosas malas. Yo siempre estoy en la buena, no me amarras las cadenas y el embullo se envenena. Tengo lo que necesitas pa' llevarme la doñita que levanta la jevita, la pone a bailar solita. Soy un bravo de carretera que vacila donde quiera, mi truco de la calle viene y eso es lo que tú no tienes. Llego el chamaco, ya tú sabes. Gracias por ver el video.